Yeah, yeah, what up, motherfuckers, it's your boy, Money, oh, ha, dice algo así, yo. Supero lo pasado y me paso en la expectativa, lucen como losers y mi boca sigue activa, mi mente adictiva todavía indica que lo escriba, que escupa cuando pueda y que lo mantenga en la riva, que gane mi dinero bien y no gaste saliva, en culeros que se matan solos y van de salida, intensificando al mal como un enfermito de sida, no me interesa nada más que mi rap y mi vida, sacudo con mis tonos y con rappers que persigan, lo bueno de verdad y que en vivo gritan que siga, ok si va, tengo más exclusivas, que suenan como una bomba de destrucción masiva, que existe el retorno misera, sé que siga el zika, desciflo sus rostros y por la verga lo que digan, que escribo líneas en inglés y me escucho migas, fumo varios trees, me pagan y no soy giga, solo que aprendí a jugar bien esta liga, seguro que tu artista favorito me maldica, es el precio del rap, me quedó claro hace algún tiempo, mi imperio de tracks, puede dejarlos en intento, que bien me siento, cuando la enciendo en el asiento, yo no me vendo, es disco si no es un invento, así que manténganlo real, motofuckers, paguen el precio que cobra el rap, motofuckers, tu adivina quien esta detrás, motofuckers, pura habilidad y nada más, motofuckers, yeah, y nada más, motofuckers, yeah, 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 de su compa, Moff, a.k.a. Money Over Fame, a.k.a. M.O.F. Montana, a.k.a. White Dust, a.k.a. tu a mi no me paras, homie, yeah, that rebel is hood B, un saludo al Brax, un saludo al Tino ahí, what up, yeah, 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 yeah ¡Gracias!